Volver a sentir Que se sorprendan, que volverme es lo que quiero hacer Coquetear y filtrar con las que me miran Ya yo perdí bastante tiempo ahí en esta vida Y aún me pido enamorarme Me dejaron roto el corazón Ahora voy a levantarme, tengo ganas de otro amor Voy a volver a enamorarme de nuevo Quiero sentir aquella chifa nuevamente Quiero que vengas y te claves de mi mente Yo quiero ser feliz Voy a volver a enamorarme de nuevo Esa es mi risa fe yo cuando yo te veo Quiero sentir esa coquilla nuevamente Yo quiero ser feliz Quiero volver a enamorarme de nuevo Yeah Si que te sufrí cuando te fuiste Te digo que te equivocaste Un amor nuevo estoy buscando No, no, no voy a guardar Si que te sufrí cuando te fuiste Te digo que te equivocaste Esta vida es una sola y yo Voy a volver a enamorarme de nuevo Quiero sentir aquella chifa nuevamente Quiero que vengas y te claves de mi mente Yo quiero ser feliz Que el amor vuelve Ya lo sé Que el amor vuelve Ya arriesgaré Un amor nuevo estoy buscando Pronto no te guardaré Si yo no voy a llorar Lloraré Si te lastiman que el corazón Otra vez Algo no me estoy buscando Y yo Voy a volver a enamorarme de nuevo Quiero volver a enamorarme de nuevo Solo ver con tus ojos cariño Quiero que vengas y te claves de mi mente Que te claves de aquí para siempre Quiero volver a enamorarme de nuevo Quiero sentir esa cosita nuevamente Esa cosita que me sube y me baja cuando te veo Es Rudy From Empy Enamorado de ti Quiero volver a enamorarme de nuevo Mua 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 Yo Tенить Que File C Tенить C Mua 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 C TGra